Mi Pueblito Es un pueblito como cualquiera Muy chiquitito pero tan bonito Esa es la pura verdad De noche un nacimiento Arrullado por el firmamento Con rayos de luna También con estrellas Y su Cristo Rey Mi terruño Tan querido Venía sus colores Son vivos y hermosos Como el arco iris Palabra de honor Así es mi pueblito Mi sueño adorado Y como lo extraño Aquí en la ciudad Sus fuentes la virgen El cerro nevado Y aquel caminito Y aquel caminito Que lleva al Jagüey Que lindo pueblito Muy re chiquitito Bonito Terruño Donde yo nací Que chulo Que chulo de bonito Es mi Jocotislán Hermoso Verdad de Dios Bonito 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 O consuelo Del mortal Amparadme Y guiadme A la patria celestial Amparadme Y guiadme A la patria celestial Que tal amigas y amigos De nuestro México Espectacular TV Muy buenas tardes Hoy Los traslado A uno de los municipios Más hermosos Del norte del Estado De México Jocotitlán Estado de México La tierra De mis abuelos La tierra De mi madre La tierra Que me vio crecer El motivo Es mayo 31 2017 Y Como en toda Provincia mexicana Es mucho De tradiciones De creencias De creer En Papá Dios De creer En nuestra Madre María Santísima Y hoy Los he trasladado Porque Veremos El antes El ofrecimiento Floral Y posteriormente La coronación De La Madre Santísima Nuestra Virgen María Que hoy Aquí En Jocotitlán Estado de México Será coronada Por todas Las niñas Por todos Los fieles De este maravilloso Municipio Pero que les parece Si en vez de seguirles diciendo Mejor les digo que Comenzamos Síganme por favor Con el ángel de María Las grandes a celebrar Transportados de alegría Sus fimesas publicar Transportados de alegría Sus fimesas publicar Que Met�as Y ferviente clama, haya gloria en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. De mi tierra azteca, la que siempre canta, la que está de fiesta. Oh María, Madre mía, oh consuelo de tu mar Amararte y llevarte a la parte celestial Amararte y llevarte a la parte celestial Con el ángel de María la grandeza celebrar La voz de alegría suspires a tu peñar Oh María, Madre mía, oh consuelo de tu mar Amararte y llevarte a la parte celestial 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, oh madre, la manzana madre, una y mil veces, adiós, adiós. Vamos a ofrecer un padre nuestro. Adiós, oh madre, la manzana madre, una y mil veces, adiós. Adiós. Adiós, oh madre, la manzana madre, una y mil veces, adiós. 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 Eres. Que es incomparable, los corazones saben por vos. Adiós, oh madre, la más amable, una y mil veces, adiós, adiós. Amigas y amigos, y es así como este miércoles 31 de mayo, se ha vivido la coronación de la Virgen María, aquí en el bellísimo templo del siglo XV, enclavado en Jocotitlán, Estado de México, mi pueblito Jocotitlán. Ustedes saben que les he hablado mucho de la tierra que me vio crecer, de la tierra de mi madre, de la tierra de mis abuelos. ¿Qué les ha parecido? Y ya lo saben, estamos cada sábado 4.30 de la tarde a través del 165 de Total Play. Yo soy su amigo y servidor, Miguel Alejandro, quien no les dice adiós, sino hasta la próxima. Ojalá y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Una caricia para todas y todos ustedes con todo el corazón. ¡Adiós! Ojalá y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Me gusta más verte altiva, inspirada en tu cantar. Tu esencia no esté afligida, bien lo sé. Tu temple es de aquel guerrero que inspiró a Hernán Cortés. Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague, aunque tu alma esté... Somos Mexicanísima TV, TV. Búscanos en nuestras redes sociales.